¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esto es el resumen nocturno de Claro Directo MX o Roberto Díaz Guerrero. Les saludo con mucho gusto. Estamos transmitiendo en vivo ya en lo que son pues los la última transmisión del día, el cierre de actividades y bueno con algunos temas importantes que comentar con ustedes el día de hoy por con motivo de este pues resumen informativo, esta jornada informativa que está cerrando. Bueno, vamos a arrancar con un breve y rápido resumen de lo que fue la respuesta esta mañana oficial, la respuesta del gobierno mexicano ante pues esta fuerte amenaza del gobierno de los Estados Unidos para designar, así es el término legal que utilizan los norteamericanos, el gobierno norteamericano para designar a los cárteles de la droga mexicana, a los cárteles del narcotráfico en México como terrorismo. Y bueno, pues la gran pregunta que hay, la gran pregunta que sigue dando vueltas y vueltas y vueltas sobre este tema es si esta declaratoria, en caso de que se dé, porque es importante decir que todavía no se ha dado, si esta declaratoria abre el espacio para que el o la posibilidad para que el gobierno de los Estados Unidos casi de manera automática pueda venir a México con sus fuerzas armadas, con los marines o con la DEA o con el FBI o con todos a capturar a los narcotraficantes mexicanos para llevárselos a alguna cárcel a los Estados Unidos. Y bueno, pues esto no es así como opera, no es así como funciona, no es así además entendiendo pues que esto es un proceso en el entendido de que hay entre ambos países una relación bilateral vigente, una relación de vecindad que tiene además un antecedente pues cercano de diálogo, se está renegociando un tratado de libre comercio, en fin, está en marcha un plan que todavía está en un proceso de revisión referente a los temas migratorios y por tanto pues no es que en automático vaya a operar una suerte de invasión norteamericana a nuestro país producto de esta decisión que está por verse si cumple el proceso legal al interior de los Estados Unidos. Lo que sí nuevamente tenemos que pues advertir es que Estados Unidos está en medio de un proceso electoral, para empezar, o preelectoral, está el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está en medio de un juicio político y hay una gran crispación política en ese país. Y tenemos que entender además quién es Donald Trump, qué hace Donald Trump y cómo hace las cosas. Aquí en México, justamente entendiendo cuál es la condición y tratando de interpretar también por qué razón esta mañana se asumió que no iba a haber mayor declaración por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a esta a este anuncio del presidente Donald Trump, obedece pues justamente a eso, ¿no? Obedece a que tiene todavía que madurar el tema, tiene que haber diálogo, ya se habría entablado diálogo hoy mismo, por lo menos los primeros contactos y probablemente los próximos días Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, estará viajando a los Estados Unidos pues para terminar de hacer los contactos finales, los contactos de cierre, pues para tratar de ver qué es realmente lo que pretende y qué es realmente lo que quiere hacer el gobierno de los Estados Unidos con este tema. Así que, bueno, pues por supuesto ha generado una gran polémica, ha generado una gran inquietud y esta pregunta que va y viene todo el tiempo, incluso en redes sociales el día de hoy se lanzó una fuerte ofensiva en contra de la familia LeBarón a quienes se les llamó vendepatrias o traidores por ser ellos quienes el pasado lunes pidieron a través de una carta justamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que pues tomaran estas medidas y el narcotráfico fuera considerado o las bandas de narcotráfico fueran consideradas pues justamente como terroristas. Así que bueno, pues este asunto está en proceso, vamos a pedir finalmente o a tener que esperar y pedir en Estados Unidos a través de la vía diplomática pues una explicación y más información sobre este tema controversial. Bueno, no está cerrado el tema y lo dejamos ahí como parte de los asuntos pendientes que mañana seguramente tendrá más seguimiento y en los próximos días, hay que recordar mañana es el día de acción de gracias, el Thanksgiving Day allá en Estados Unidos es un día feriado este y bueno pues esto también le va a tener un impas de información, no va no va a haber actividades, no abre el gobierno pues para decirlo de otra manera allá en los Estados Unidos, entonces vamos a ver en qué termina finalmente este asunto probablemente hasta la próxima semana, ¿sí? Por eso el presidente López Obrador esta mañana no quiso hacer mayor comentario. Bueno, otro tema que quiero poner ustedes a su consideración que se ha comenzado a tocar este día es la manifestitis o la marchitis que habrá el próximo domingo 1 de diciembre en la Ciudad de México y la razón es que pues por un lado está esta convocatoria que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde ayer para la concentración de la que está él convocando en el Zócalo de la Ciudad de México por motivo de su primer informe, bueno no su primer informe, su primer aniversario al frente del gobierno mexicano y bueno el presidente está convocando a las 11 de la mañana a una concentración que se antoja será multitudinaria en el Zócalo capitalino. Al mismo tiempo está anunciado esta marcha de los LeBarón junto con Javier Sicilia que va justamente al Zócalo a plantearle al presidente López Obrador pues a que ajuste su estrategia de seguridad y al mismo tiempo varias organizaciones han convocado a una marcha el próximo domingo saliendo de el monumento al ángel que le llaman en paseo de la reforma hacia el Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que va a haber por lo menos, por lo menos de entrada tres concentraciones, dos de ellas se pueden antojar que pudieran ser grandes, la más grande sin duda será a la que convoque el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya desde ahora pues comienza a haber este jaloneo y esta expectativa de que en qué va a terminar, tres manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México y no precisamente todas o las tres en el mismo sentido. Una es para celebrar a la que convocó el presidente, otra es para manifestarse en contra del primer año del presidente, esta de las organizaciones a las que hoy se sumó el PAN por cierto y la otra marcha es la que viene a tratar temas relacionados con la estrategia de seguridad. Bueno, este tema probablemente, probablemente hoy el presidente dijo que todos tienen derecho a manifestarse, pero probablemente mañana tenga algún efecto y alguna información más. En otros asuntos, en la subcomisión de examen previo en la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados ha dado su visto bueno para que el dictamen pase al pleno y el pleno el próximo jueves, mañana revise el pleno de la Cámara de Diputados, la posibilidad ya casi es un hecho, casi será de juicio político en contra de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, exsecretaria de Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto y bueno, esta mujer sería muy probablemente llevada a un proceso de juicio político. A ver, ¿en qué estatus está Rosario Robles en este momento? Rosario Robles está presa, está presa en un penal aquí en la Ciudad de México y está procesada por un presunto desvío de unos 7 mil millones de pesos producto del asunto conocido como la estafa maestra. Además, Rosario Robles de estar enfrentando este proceso penal, pues podría enfrentar un juicio político. ¿Qué significa un juicio político? Bueno, que se le pudiera encontrar responsable y por tanto fuera inhabilitada por un tiempo determinado o inclusive de por vida, dependiendo la gravedad, para poder ocupar un cargo público más adelante. Por lo pronto, recordar que ya la Secretaría de la Función Pública le dictó a Rosario Robles una sanción de suspensión hasta por 10 años para no poder ejercer un cargo público en la administración, producto también de este asunto. Bueno, estos son los temas más importantes de esta noche que se están dando a conocer. Saludos a Miguel Mendoza, dice justo iba a la mitad del programa de la tarde y ya no he podido verlo en vivo estos días. Saludos, excelente noche. Gracias, Miguel. Saludos. Pues ahí están los programas para que los puedas ver más adelante. Óscar González, saludos desde Río Verde, Honorino Tlacot. Buenas noches, Roberto. Aquí al pendiente del resumen desde la segunda comunidad más grande del municipio de Citlala, en el estado de Guerrero. Juan Manuel Quintero. Buenas noches, Roberto. Creo que será un caos la Ciudad de México este 1 de diciembre. La verdad es que si no van a ir a ninguna marcha y no tienen ninguna necesidad de estar por allá el domingo, este 1 de diciembre, entre las 10 de la mañana, entre las 2, 3 de la tarde, la verdad, ni siquiera para qué darse una vuelta, porque va a estar, se antoja, bastante complicado. Bueno, otros temas importantes, fíjense que este, hace unos minutos, el empresario Carlos Slim acaba de referirse al proyecto, o al plan de infraestructura que se acaba de lanzar el día de ayer, ayer por la mañana en Palacio Nacional, y Carlos Slim acaba de decir hace unos minutos, que la idea de construir un tren transísmico, y no es el tren maya, sino el tren transísmico, acuérdense, es un proyecto que tiene el presidente López Obrador, no de manera inmediata, pero tiene la intención de que se construya un tren que conecte al Pacífico con el Golfo de México, a través de, saliendo de Salina Cruz, en Oaxaca, para llegar al puerto de Veracruz, para tener, digamos, un paso, una suerte de, guardadas todas las proporciones, lo que hace el canal de Panamá, que es conectar al Pacífico con el Atlántico, a través del canal, para evitar que se dé la vuelta y crucen por ahí las mercancías que vienen de Asia y que van hacia Europa, o hacia esta parte del Caribe, este, este tren pudiera generar ese servicio de conexión, sin embargo, Carlos Slim, este, le ha puesto, pues, no sé si el cerrojazo, pero sí le ha hecho una crítica al proyecto, porque dice que lo que debería estarse gestionando, es que las mercancías o los productos que se van a producir en esta zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, este, tuvieran un mercado ya asegurado en los Estados Unidos, antes de pensar construir cualquier tren, ¿no? Es decir, un especialista en temas de ventas y de comercialización le está diciendo al gobierno, bueno, pues, antes de construir el tren, primero garanticemos, primero que se produzca, después, que lo que se produzca se pueda vender, y una vez que eso suceda, pues, entonces ya se piensa en construir la infraestructura de transporte. No se refirió, Carlos Slim, al Tren Maya, ha sido cauteloso, Carlos Slim, con el proyecto del Tren Maya, pero una de las críticas que pesan sobre el proyecto del Tren Maya, justamente es esta pregunta que hay sobre si es viable el proyecto que es costoso, que es muy ambicioso, y si es viable hacerlo, si va a llegar a tener el número de pasajeros que se pretende que tenga, o si va a llegar a tener el número de carga que se plantea que pueda desplazar a lo largo de toda su ruta. Esa es una pregunta que se sigue haciendo, el gobierno del presidente López Obrador dice que sí, por cierto, está en marcha la organización de la consulta allá en el sureste mexicano, pues, para que pueda justamente llevarse a cabo esta pregunta, esta consulta a los pueblos indígenas. Y por último, les quiero comentar brevemente que el presidente, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, esta tarde se encontraba dictando una conferencia, participando en un evento en la UNAM, un grupo de protestantes, manifestantes, llegaron a protestarle, a manifestarse en contra de Evo Morales, tuvo que, lo abuchearon, tuvo que guardar silencio, finalmente siguió con su plática, y bueno, básicamente lo que dijo, entre otras cosas, además de que habló de sus logros de gobierno cuando fue presidente en Bolivia, Evo Morales anunció que ha recibido la notificación por parte de la Interpol, de que tiene una, se llama una cédula azul, o una notificación azul. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que en Bolivia se han comenzado a presentar denuncias formales en contra de Evo Morales, y el gobierno de Bolivia, o las autoridades de Bolivia actualmente, le han dado vista a la Interpol para que mantengan en vigilancia a Evo Morales, ¿no? Que ya se sabe que está en México porque está asilado, pero lo mantengan en vigilancia en el caso de que las investigaciones pudieran derivar en que sea necesaria su captura, y si es necesaria su captura, entonces se emite la ficha roja, y eso es orden de captura, es para que se le capture en cualquier parte del mundo, y entonces se pone en acción el protocolo de la Interpol. Así que Evo Morales ha comentado esto como una manera de denuncia, y no está para nada de acuerdo. Por último, la CENTE le ha pedido el día de hoy, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE le ha pedido al presidente López Obrador que, por favor, en el marco de sus muy peculiares peticiones que hacen al gobierno, que les han concedido casi todo, por favor, les han pedido, bueno, no por favor, les han dicho que tienen la intención de participar, la CENTE, en la elaboración de los planes de estudio y en los programas académicos de las escuelas normales, con lo que, según Enrique Enríquez, que es dirigente de la sección 9, gracias a eso, a que la CENTE le meta manos a los programas de estudios de los maestros en las normales, entonces van a mejorar los contenidos de los libros de texto. Bueno, este, fue una reunión que tuvieron con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, esta tarde, y bueno, pues en el gobierno lo están pensando, lo más seguro es que les van a decir que sí, para que no vayan a tener la osadía de manifestarse y de armar las que arman, este, así como están acostumbrados. Bueno, hay fútbol, hoy comenzó la liguilla, está jugando León contra Morelia, allá en Morelia, hace ratito le echó un ojo al marcador y va ganando el León 3x2, un buen partido de fútbol, mañana, al ratito se juega un encuentro más, este, juega Querétaro, ¿no? Juega Querétaro, el día de hoy más tardecito, y este, mañana se juegan los otros dos partidos, estará jugando Tigres contra América y Monterrey contra Santos, y no estoy mal, me parece que así está la, así está el calendario. Bueno, hasta aquí el resumen, gracias por su compañía, gracias por estar sintonizando este resumen informativo, muy breve el día de hoy, y me despido, dice a César A.R., saludos, buena noche. Bueno, saludos a quienes estuvieron acá en vivo, saludos a quienes nos ven más tarde, y muchas gracias, que tengan buena noche, mañana recuerden, claro, directo MX a las 2.30 de la tarde, los espero en radio y en redes sociales, mientras tanto, muy buenas noches.